Con Chely que intenta cerrar ahí Yuri, el centro hacia el área y el remático tramo la Roma está consiguiendo aparecer un poquito más. La discutió por arriba Alineo, situación de peligro, mete ese centro para Dobrik, el cabezazo de Dobrik se convierte en el primer tanto del encuentro. Pues en el minuto 32 la salida del Xipar Angelinho y vemos Rafa como efectivamente la posición de Vivian. Sabel con Iñaki, el pase hacia la frontal, el remate de Unai, quizá demasiado blando, metiendo el interior, pero la línea de atrás en plan de anticipación consiguiendo robar. En el campo, ellos también. El balón ahí de Paredes lo aprovecha Matías Zulé, Matías Zulé que supera a Vivian, ¿para dónde? Un error de Héctor Paredes y un Zulé finísimo, también el zurdo se estafa muy bien. Va Berenguer, el balón hacia el segundo palo, la tocaba Paredes, termina marcando Aitor Paredes, Unai Núñez primero y Aitor Paredes, de espectacular. Ahí está el servicio de Berenguer, el toque de Unai Núñez. Y las situaciones tendrá que estar muy concentrado ahí el Atlético, Paredes, Leandro Paredes tocaba y Mario Hermoso impulsaba, pero no era nada fácil desde su posición sorprender a Aguirre Zabala, que rafa y que en el tramo final, con ese gol de Aitor Paredes, consigue el partido también. Muy positivo, yo creo que muy merecido, creo que la segunda parte del Atlético ha sido mejor que la Roma.